A ver conmigo Hoy se acaba el control de tus amigas Las que explotan mi bolsillo Teotra el mundo a razón Hoy despejo toda duda Que atormenta mi sufrido corazón Hoy tú lloras O seré lo que maldita Todo lo que sucedió A mí me gusta que valoren lo que soy Y si te gusta que te quieran Nada más duro Ojo con el cacho Y si solo fue lectura Es seguro que me voy Ay, me vuelve rollo Pero hermosura Pero fendejo Lo soy Ay, me vuelve loco Pero hermosura Pero fendejo Lo soy Ay, chivas, papas Oye, van a lave Se te van a desprender los brazos Acabaste, caballero Oye, salario Oye, vamos Estás listo Estás listo Oye, vamos Ay, me vuelve rollo Comigo, amiga, la que te dice que hacer Estás listo Estás listo Estás listo Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba En las palmas Bucaramanga, arriba Ya, ya Tres, 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 tres Gracias por ver el video.